Ahora hay cuatro años con una quisiera salvando tu barrio y se llama Santiago Sobre montaje. ¡Suscríbete al diecio! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Organízate! ¡Y vean a los grupos más curiosos que te van a sacar a tu barrio! ¡Este tema se llama Defensa de mi barrio! ¡Nombre de nuestro equipo de Sompil, sigue! ¡Ahí va! ¡Gracias! ¡Porque nosotras y los desistentes! ¡Nombre de nuestros alumnos! ¡Triba de nuestros alumnos! ¡Atr al a los grupos de Sompil, Tigers! ¡Socamos! ¡Esto es el primer equipo de Sompil. ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Qué bueno! Nos vamos a basar un poquito el grosor del capón Una vez de gracias, sigo adelante ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!